Comienzo a escribir otro disco por la necesidad De liberar tantas opiniones, visiones de verdad Y despertar a tantos niños de una falsa realidad De copias baratas que no merecen mi amabilidad Sensibilidad, responsabilidad, no tiene mi habilidad De evolucionar con autenticidad No dejes que te engañen, escucha lo original Y no rimas copiadas, pintadas de originalidad Mira hacia donde va el circo nacional Directamente una dependencia cultural Estructural de España que daña y empaña nuestra historia real No fueron por igual los que llegaron para enseñar B-Boys, B-Air, B-Game, MC De frente con swing, sin blimpín, en el ring En mi tierra le doy pina, clones de otros MC Mejor porque no se van, no se van del país La diferencia entre tú y un MC Es que tu flow lo inventaste en base a otro MC Anda, yo soy yo, mi nombre es Si buscas un lugar donde gobierca, usa interés La diferencia entre tú y un MC Es que tu flow lo inventaste en base a otro MC Anda, yo soy yo, mi nombre es Si buscas un lugar donde puedan pagar tu idiotez Imitadores saltan escalones para superar propias limitaciones Temores que rompen ilusiones De fama que aclama y los llama al ver profesores A los que rinde honores, autores de reales composiciones No es bueno que la historia ahora ignores Modadores, moradores en Chile aún quedan con valores Los mejores realizadores del original Con respetables influencias pero nunca similar Asimilar que hay que luchar Un camino largo el que hay que cruzar Para lograr un estilo puro y real Muro y saltar y respetar Al que lo logró saltar, no administrar talento que nunca pudiste encontrar Analizar tu objetivo, me ante rapear Esquives para poder triunfar O escribes por inseguridad Yo esquivo por una sociedad Esquivo para mis hijos llevar A un mundo en donde escribo y vivo solo la libertad La diferencia entre tú y un MC Es que tu flow lo inventaste en base a otro MC Anda, yo soy yo, mi nombre es Si buscas un lugar donde gobierca, usa interés La diferencia entre tú y un MC Es que tu flow lo inventaste en base a otro MC Anda, yo soy yo, mi nombre es Si buscas un lugar donde puedan pagar tu idiotez La diferencia entre tú y un MC Es que tu flow lo inventaste en base a otro MC Anda, yo soy yo, mi nombre es Si buscas un lugar donde gobierca, usa interés La diferencia entre tú y un MC Es que tu flow lo inventaste en base a otro MC Anda, yo soy yo, mi nombre es Si buscas un lugar donde puedan pagar tu idiotez Llejo el que tenía que llegar que tanto esperaba El Original El Original El Original El Original Gracias por ver el video.